¿Hay que llevarte a comisaría a identificarte? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te hace sin hablar? Habla. ¿Quién le he metido en los dientes? ¿Lo haces todo, Gustavo? ¿Te comes un culo, eh? Yo no sé si fue un diente lo que se me salió ahí. Escúchame… Eh, oficial, no tengo futuro oficial. ¿Cómo no me atones si tienes tres sin pagar, hijoputa? Quita el gorro ese que me llevas de buzo, quítate el gorrillo. Quítate el gorrillo. Eso no es un gorro, es un skimmer. Es precioso, quítatelo. ¡Aaah! ¡Que le pego un sidoro, eh! ¡Quítatelo! ¿Dónde vas, desgraciado? Me lo quito, me lo quito, que me vas a dar golpes. Quítate el gorro. A ver, y mírame la cara. Ya qué mierda de cabeza que tienes. Sí, es él. Escúchame, tú eres William Paltz, pero no pagas. ¡Paga! ¡Paga! ¿Las putas me llegan a mi casa o a dónde me llegan? Porque aquí yo no las… Facturas, facturas. ¡Bills! ¡Bills! Bills. I don't have nothing on bills, bro. That's what I'm trying to say. ¡Bills! ¡Bills! Ahí esti, que no lo insultes, maldito. Pero que me dice bills… Un idioma que entendamos. Pa, ya la multa. Que las tienes que tener, tío. ¡En la aplicación! ¡No bills! Mira la aplicación, la parte de multa, me cago en tu puta madre. ¡Yes! Mira, tienes tres coches, te los incautamos, ¿eh? ¡Paga la multa, hombre! I am going to end up there, I am here. ¿Qué le has dicho? ¿Qué le has dicho? Que no tengo nada en bills. Que… En inglés significa… Me follo tu madre, Freddy, te ha dicho. Tú me estás mafilando a mí. Que no, que no, que no, que yo no he dicho nada de eso. Deja el relajo tú, mamacuevo, que tiene el cabello que parece fan de Drake y que no tengo nada en bills. ¿Seguro? Mira bien. Mira bien, hombre. ¡Paga! Oye, igual no tiene nada. Es que… ¿Debe tener? Ah. En el teléfono ya la encontré. Ah, ah, ah. ¿Tienes eso o no? Ah, ah, ah. Y estas multas. ¿Han pagado? A ver, ¿ahora? A ver, ahora. Pero paga ya, hijo de puta. No, 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 que ya la encontré, ya la encontré. Ah, ya encontraste, ¿no? Sí, 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 le encontré. ¡Ah! Que ya la encontré. ¡Ah! Ah, una denuncia es mía, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? A ver, hombre. ¡Ha pagado una! ¡Te quedan dos más! Espérate, espérate, que está lento el teléfono. Ah. Ah, ahora sí, ¿no? Ah, ah, ah. Por la abuela mira cómo entiende el hijoputa. Mira cómo da 10 mil. Pero esa multa de 10 mil, artículo 7.6, I don't know what the fuck is that. ¿A quién lo la pones? Pues te va a una intento de homicidio, ahí va. ¡No, no, 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 no! Que la pago, que la pago, que la pago, que la pago. Ah. Decime, un robador de banco, tío. Es hijoputa. Sí, ha pagado las tres. Eres el mejor, what the fuck. Así me gusta. No hacía falta que las pagara, soy Isti. ¿Quién me va a llevar al hospital? Tampoco al hospital. Espérate. Sí, yo no estoy aquí, hombre. ¡Vete al hospital! Que necesito ir al hospital, que se ha molido hurt. Me tibida ya, tío, al hospital. ¡Yo, adelante! Tu puta madre, con el hospital. Ah, una última question. ¿Cómo yo recupero my car? Ah. Escúchame, Leonardo quería apoyo. Tenemos que ir con él. No, 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 no.